Bienvenidos a nuestro canal, hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante al corazón de Quebec, donde se encuentra el impresionante Parc Nacional de la Mauricie. Este lugar no solo es un refugio de paz y belleza natural, sino también un tesoro de historias, biodiversidad y maravillas geológicas. ¡Vamos! ¡Nací, vente! ¡Que tiene un bebé! ¡Dios mío, esto sí es una aventura! Bienvenidos a nuestro canal Coleccionistas de Aventuras. Hoy estamos en el Parque Nacional de la Mauricie. Este lugar tiene aproximadamente 536 kilómetros cuadrados y cuenta con más de 150 lagos alrededor. Así que nosotros hoy lo que tenemos planificado es una caminata de aproximadamente hora y media y vamos a estar disfrutando de una de las playas. Vamos a disfrutar del verano, de vistas impresionantes, de una flora única y una fauna. También vamos a ver qué vemos por allí. Canal Coleccionistas de Aventuras. ¿Tú qué vas a decir? Ajá. Todo. Todo, exacto. ¿Qué más, Salomé? ¡Acá! Y Camila, la aventura va a ser con Camila. El Parque Nacional de la Mauricie en la provincia de Quebec está situado aproximadamente a medio camino entre las ciudades de Montreal y Quebec, lo que lo hace accesible para aquellos que deseen escapar de la vida urbana y sumergirse en la naturaleza. Algo que es importante, el protector solar y ante mosquito porque ahorita en verano hay muchísima plaga y el suelo es muy fuerte. Vamos a iniciar aquí una caminata de aproximadamente una hora y media. El sendero se llama Chehuenegán. No sé si se dice así, pero estoy haciendo mi mejor intento. Esto va a ser nuestro primer trayecto y después nos vamos a ir en el Lac Eduard, es donde vamos a ver una pequeña playa y vamos a relajarnos, a descansar y a disfrutar del agua fría que ahorita hay bastante calor. Vamos a empezar con la caminata buscando lo que es la cascada. Vamos a ver qué conseguimos por acá, ¿verdad, Salomé? Sí, Camila. Todo va bien hasta que me toca subir un poco empinado, ya empiezo a cansarme. Diga hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí hay un sitio donde puedes descansar, también puedes comer, puedes hacer tu picnic aquí. Incluso hay esas parrilleras donde puedes extraer tu carbón, tu madera y hacer tu parrillita. Bueno, las cascadas, que es el sitio donde nosotros vamos, quedan hacia esa dirección. Tienen las familias, pero completas, con abuelos, todo incluido. ¿Te gustó, Salomé? Guau, ¿verdad? Está hermoso. Hola, niño. Hola. Salomé, un pato. Guau. ¡Nana! Guau, está una persona nadando. Estamos en los primeros minutos de la caminata y vale 100% la pena porque el paisaje es impresionante. Miren este lago como va en medio de las montañas, de verdad que se ve precioso. Hay muchísimas personas haciendo diferentes actividades acuáticas, unos van en kayak, otros están nadando. De verdad que es súper bonito y se ve muy familiar. El parque ofrece varias opciones de camping, desde sitios rústicos hasta áreas con más comodidades como cabañas y refugios. Aquí vamos a ver un mirador que hay hacia el lago y vamos a ver qué tal se ve. ¡Guau! ¡Oh, por Dios! El parque alberga más de 150 lagos, siendo el lago Guapizagonquei uno de los más emblemáticos por su belleza y forma alargada. Estos cuerpos de agua son vitales para el ecosistema y actúan como importantes reservas de agua dulce y son ideales para explorar en canoa o kayak. ¡Corre! A este paso que nos paramos en todos lados, vamos a llegar como la caminata de una hora va a tardar a tres horas. ¡Está muy divertido! Canadá alberga cerca del 20% del suministro mundial de agua dulce. Esta abundancia es crucial para la salud y el bienestar de millones de personas, no solo en Canadá, sino también en comunidades internacionales que dependen de las exportaciones de agua. Y aquí vamos con parte del camino. Salomé quiere grabar todo el recorrido. Realmente es súper bonito. ¡Mamá! Ya había una... ¡Oh! ¡Oh! Casi te caes. ¿Viste? ¿Por qué no hay que correr? Miren, aquí ya estamos haciendo la caminata en un bosque bien denso. El camino está hasta asfaltado y todo, que lo hace que sea mucho más práctico. Camila, ¿qué te ha parecido la caminata? Muy hermosa. ¿Qué es lo que más te gusta de las caminatas? No sepas observar la naturaleza. Y lo que menos me gustó de estar caminando es que hay como muchos insectos. A mí eso no me gusta. ¿Salomé? No, Salomé, no corras. Amiguitos, entonces, como nosotros vamos a ver las cascadas, ya vi un poquito ese lugar, entonces es muy bonito. Pero nosotros... ¡Oh! ¡Una silla! La bala está al final. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Se fue. Mamá, hay dos de cascadas. Hay dos. Hay uno de cascadas. Espera, la que nosotros vamos para allá. Amiguitos, y nosotros vamos para la cascada para allá. Así que vamos a ver dónde está la cascada. No me necesité ir. Porque tienes que estar siempre con mamá y papá. Porque la cascada puede ser peligrosa. Mira, Salomé, una cascada. Poquito a poco, ¿ok? Poco a poco, Salomé se tiró en el laguito. Se moja ya todo. ¡Cuidado! ¡Stop! 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 ¡Cuidado, Camila! ¡Guau! 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 ¡Ay, mira, cae despacito! ¡Esa! ¡Esto está demasiado hermoso! El parque se encuentra en el Escudo Canadiense, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo, con rocas que datan de más de 2.000 millones de años. Este terreno accidentado y ondulado fue moldeado por glaciaciones pasadas creando un paisaje diverso de colinas, valles y cuerpos de agua. No, 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 no. ¡Ocaso ya! Amiguitos, esto fue espectacular, de lo mejor fue una de las cosas más geniales que hice, es muy divertido este lugar. Si lo que te gustan son actividades al aire libre, actividades acuáticas, este lugar es ideal. En el caso de nosotros, que nos encanta hacer caminatas en familia, este lugar es precioso. Y también si les gusta ver ardillas, si te gusta ver ardillas, tienes que venir. Esto es de lo mejor, mira, aquí pueden meter los pies. Gracias por seguirnos en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para más aventuras. Sigamos explorando, descubriendo y cuidando nuestro maravilloso planeta. Después de una caminata, de una buena caminata, estar aquí lo que provoca es tirarse en esta agua, porque está fridísima. Ay, esto está delicioso. Con más de 150 kilómetros de senderos, el parque ofrece rutas para todos los niveles. Desde caminatas cortas hasta rutas más desafiantes, cada sendero ofrece vistas espectaculares y la oportunidad de ver la fauna en su hábitat natural. Ay, por Dios, estamos demasiado asustados, acabamos de ver un oso. Está ahí, está ahí. ¿Dónde? Está allá. El oso está allá. Justamente ahí. Está ahí. Lo estamos viendo. No llores, Salomé. Es ok, es ok. Ay, está la cría. Es el bebé Nacín. Es un bebé también. Vamos. Nacín, vente. Que tiene un bebé. Dios mío, esto sí es una aventura. ¡Vete! Oh my God. Estoy asustada. Me está temblando el cuelho. Tenía miedo de que solo me empezara a llorar. Así me dijo, vete, vete, vete para la orilla del río. Y me caí medio durísimo en la mano. Yo no me iba a hacer la comida. Lo primero que pensé fue eso. Me agarró a mis hijas y me meto a donde me tenía que meter con tanto de protegerlas. ¿Ves por qué no puedes irte sola? ¿Ves por qué no puedes irte sola? O tenés historia que contar. A mí me emocionó verlo desde el carro. Pero así tan cerca. Y yo justamente fue la que me di cuenta porque vi una cosa negra que se movía dentro de las ramas. Camila, ¿qué escucha? Como no, cuando estábamos como Camila, escuché dos ramas. Ya salimos de allá. De verdad les voy a decir algo. Era inmensa la voz. Cinco metros más o menos de distancia. Ay, no sé. Y como estaba arriba, sentí que se iba a venir para abajo a buscar a mí. Ay, no. Yo cuando me comieron los dumplings, digo, ustedes no se pueden salvar. Entonces, es como que si la voz fuera yo y dijo eso y yo fuera al dumplings con mi familia. Y nosotros los dumplings nos salvamos. Lo que hice fue salir corriendo. Enseguida hacia como hacia la parte del río y empezar a bajar por ahí. Qué horrible. Ahí es donde uno se siente vulnerable y pequeño. Ay, pero ya estoy pasando el sur. Pero todavía estoy temblándome. Y Salomé no lloró. Gracias a Dios, Dios mío. Dios es grande. Nos protegió. Veníamos por una caminata y nos llevamos un avistamiento face to face con una mosa y su bebé. Fue un susto y nada más. Pero esto también, pues, nos enseña que no podemos estar caminando por ahí en lugares muy solos. Acabamos de ver otra osa con dos bebés cruzando la calle. Aparentemente, pues, esta es la hora donde ellos salen. Me dieron un poquito de miedo. Y venía la osa gigante con dos bebecitos cruzando la calle. Nos esperamos por aquí para ver. Ay, qué hermosa vida. Qué bebes. De verdad, qué espectacular. Camila. Antes de que nos pasara esto, yo salía sin ningún temor a cualquier montaña, a cualquier monte. Ahora estoy como aterrada. Ahora no quiero salir. Ahora siento que en cualquier momento nos va a salir un oso. Uno de los tantos lagos que hay se llama La Quedua, que está justo aquí. Aquí fue donde nos dijeron que hay una playa muy bonita. Y vinimos a ver qué tal. Ya pasando el susto de la osa y vimos a otra osa cruzando la calle con dos cachorros. Ya Camila está lista con su traje de baño. Camila dice que se va a bañar, pero yo realmente tengo un frío. Tenemos el lugar solo para nosotros. Camila, mojate los piecitos y nos vamos, porque ahora me da miedo estar como sola. Y ya llegamos a la playa, que es bastante lejos, más o menos una hora en carro del otro sitio donde estábamos. Y estamos prácticamente solos. Así que no nos gusta la idea de estar solos en un sitio donde ya hemos visto osos cerca del área. Entonces vinimos para que las niñas se mojaran los piecitos un poquito y ya devolvernos. Pero de verdad que el lugar está precioso. El paisaje espectacular. La verdad estamos atemorizados todavía. Si esto nos hubiese pasado en otro momento, tal vez donde no hubiésemos visto ningún oso, aquí estuviéramos. Y dejamos, bueno, que ver el atardecer, pero hoy no es el día. Hoy no estamos muy tranquilos. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal. Bye, bye. Y con este hermoso lago a mis espaldas nos despedimos de ustedes. Les damos las gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó lo que viste hoy, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Nuestra aventura por el Parque Nacional de La Morrise ha llegado a su fin. Aunque solo veníamos por una caminata, la naturaleza nos regaló un majestuoso encuentro. Este encuentro adivó nuestro amor por la naturaleza, recordándonos la importancia de respetar la fauna y la flora. Mamá, hoy nos pasó una vaina que casi me muero. Del susto me caí, me lastimé una mano. No salió un oso. No salió un oso. Gracias.